Una predicción Ah, la mierda, la vida del Zobal, weón No quiero ni verla, amigo Tiro a predicción, ahí está, ganamos o perdemos ¿Sí o no? ¿Qué onda? A ver, seis mil No va de empujes, amigo La mierda, weón Lo mataste Ya te he acostumbrado, chicos El Zellor El Zellor es el más ahí, el más sexy De todo ese tipo Esperamos que lo... Gracias, Edu, por esa sub Amigo, siete meses ya Ahí sí salió, ¿viste? Que no te estoy escambiando Fueron bits Bueno, es culpa mía, no fue, entonces, gordo ¿Qué me estás contando, amigo? Culpa mía, no fue, Edu Gracias por los bits Y la sub Voy a dar esto Voy a dar esto Ya me preparo, amigo Digo, mira que me van a coger, amigo, pero bueno Yo estoy acostumbrado Mínimo lo que le ponga bien con el sub Full ratón O sea, los iconos a los subs Lo intenté poner, pero dijo Twitch No tenemos ganas de ponerlos Están prohibidos Y yo tipo ¿Cómo? Gente, apuesten Unos Toxy Points Ahí en esa Predicción, por favor Y el Sacro tiene tanta vida Como el Sobal Mala, amigo Ese anuncio que me acabo de comer No querés comerte otra cosa Adivina La mierda que ha escrito el gem Miribito, weón Camerito Listo Star, ¿quién fue anuncio para que me coma frutti? Anuncios eliminados Nada, que asco Aquí viendo chill Farmendo puntos Y me salen discos anuncios A pedazos Colic Yo sabe bien que está comiendo frutti Y hasta se come a este bombón Uy, que rico Colic Che, Colics Ponete otro color, gordo Justo ahí en gris No te veo Porque tengo el Twitch En color negro O sea, literal Se me pierden tus mensajes, amigo ¿Te doy IPM? ¿Eh? ¿Te doy IPM? Eh, ya El titán debe estar Así de resentido No El titán Tené cuidado Que vienen a comernos Sí, sí Por eso voy a sacarlos de aquí Lo bueno es que puedo pirar con vos Y pasar algo Y ponerse un buen Veamos Tiene 19 PA Colics es el señor Que viene Con el famoso balo Y Colivich Cague No te va a matar Pero sí te va a dejar muy tocado Cague No, no No te mata No te mata Menos mal que estoy en diagonal Y no en línea Porque ahí sí que estaría detonado Ah, bueno Me mata la torreta, ¿no? Se ha esperado No lo mató No, no lo mató Quedaste vivo, perro No pega mucho el Steam El Sailor, ¿eh? Lo podemos matar No, sí No pega nada No, no Pero bueno Tenía 19 PA No jodas Si no te dejaba eso También era una basura Voy a matar esto La tapa la quiero usar No sé qué arma acá Está acá No, no, no Porque quiero ganar un poco el escudo Si guste Ahí está Igual Es turno 2 Sí, estamos a turno 2 Ah, tengo tapado Todo el Sorry Ahí va Es que lo que pasa Es que si nos quedamos ahí El Zobalese va a acercarse ahorita Y nos va a querer dar con todo Daño se empuje como mierda Debe tener Está a regalar una sub La pierdes Es buena Igual con este Bomb Emergia Vos ve yo no Como ni de conda Desperdicio de facha 20% de daño Cuerpo a cuerpo Qué basura Voy a darle furor Y le voy a dar Menos 100 PM a la esquina Vale O incurales No me voy a jugar Aunque yo Tiene intervención de daños Ya, pero sin curales No, no sirven de nada No hay curas como tal Así que sí Ya volví a Dofu gordo Pero me recaudan Estas cosas Cara a las cosas Así que me fui de nuevo Nah, un basura Y bueno, sí Bastante cara que están las cosas No viene cara a mierda Una curita pa Sí, sí Ahorita las cosas son baratas Ese Zobalese El Zobal amigo Va a 6K de vida 18, 40, 33, 23, 35 Revivido mal Que llegas a acercar uno Lo deshechizo Y va a ser el sacro Posiblemente Uy, no te curo No, no te puedo curar ¿Cómo que no? Mira dónde estás Dame de selectivas No, no O sea, te puedo curar un poco Pero igual no Estoy bien, curame Por eso me va a curar Ah, pero se me mata Curame un poco Y quítale pegar el celor ¿Llegás a eso? Sí, sí Ay, qué paja Se le va a activar Cae No, con calma Con calma No, no, no Es otra cosa Tengo miedo, eh Pobre Edu Está raro el Zobal Viste, amigo Está raro Tienes Tienes tu centellante activado Y le quité P-as al celor Así que no te van a matar El celor se quedó Se quedó un poco No, no, no Tiene nueve pegas No, no, no Puta madre, weón Los celors Amigos, raza mil Ah, listo Tienes cinco pegas todavía No, pero igualmente No le pego una poronga Y está cerca No se va a poder mover ahí Revientalo al celor Para que tiene escudos Como la santa mierda, weón Ya Tiene escudo temporal Voy a retroceder A ti no te curó una poronga, ¿no? Voy a hechizarlo Le vas a pegar un montón, ¿eh? La tengo esta Mirate esta, pa Bien Ahora el sobal De ahí No creo que me pueda pegar Bah, no jodas, weón Tranga, tranga Che, me di cuenta de algo Creo que si le pegás de nuevo al celor Por el escudo temporal Eleni va a volver abajo Vamos a ver, vamos a ver Porque recién me marcó Como que volvía Pero no volvió Lo que me preocupa Es el sobal Si le pegás Si le pegás En el celor Donde está ahora Va eleni de nuevo Para atrás Porque va a ser El cambio de nuevo Si, si Pero me preocupa el yopuca Bueno, mira lo que va a hacer el sobal Ah, lo que podés hacer Es pegar y relajarte O matar al celor También se lo digo Si, pero es que el sacro Igualmente va a poder No está aplacado Madre jodas Tengo potencias Así que vamos a ver Qué pasa Le doy intimidación Ahí al celor Cómo funciona el Tempori Lo de Tempori Es como un servidor especial Va a cambiar posiciones ¿No? Espera, espera Date vida Si llego Abre Puta madre Date vida, date vida Está bien, date vida Y una concentración A la espada Está perfecto el turno Está perfecto Está perfecto No te preocupes Le doy Tempori Es un servidor aparte Como especial Donde tiene como Misiones especiales Objetos Donde se van a drop Matando bichos Tipo Es algo totalmente diferente Y más divertido Más Diferente Sentí otra cosa Digamos que sentí ¿Cómo? Vimos video con Star ¿Cómo? El otro día vimos El video con Star La hija habla El alienígena Sentíte la vibración De Star No ¿Qué están hablando? La previa Es una mierda Total ¿Estoy muerto? Estoy vivo Amigo ¿What? ¿Curas? No ¿Qué hijo de puta? Mató el conejo Me quitó dos peas Sí, sí Te tengo que curar Bueno Porque si no te vas a morir Ya Tengo dos opciones Le doy escudo El yopuca A lo mejor te doy a ti Yo juego ahora Si bien Me sirve Es más Si te puedes quedar Tipo en línea Mejor Porque ya no tengo torreta Para posicionarme Vale Me sirve ¿Y para jugarlo Hay que estar abonado? Sí Normalmente Dos puntos 2.0 Necesitas abono Para disfrutar El 100% Del contenido 100% Así que sí Gracias a que la gente En 2.0 paga La gente de Touch No paga Básicamente Ojo Que si mato al celor O jota con eso ¿Qué hace? Se va a ir con el sol Se espanta mujeres Ese es el Crizon ¿Por qué? Lees lo que ha escrito La Frutia ¿Lo matas? Lo bueno es que me mandó El Yopuko Justo en un lado Muy oportuno Tírate para atrás Tírate No me voy a quedar acá Porque acá tengo El Lijo de Cura Ahí está El Soval Pierde un poco de vida Ahí Ahí está Desactiva luego Cree de mierdas Yo entonces Hay que abonar la cuenta Con que acaso Se hace Con dinero Te puedes abonar con dinero Teóricamente Tipo mucha gente lo hace O con las mismas camas De algún servidor Tipo te abonas en Rubilax Y tienes abono En todos los servidores Que te doy 2.0 Así que no hay ningún problema Con eso ¿Me metió? ¿Estaba incurable o qué? Mata Esa Esa mierda Pegándole al Soval No creo que me mate El Sacro ¿Le llegas a pegar Una al Sacro? No No tengo Ahorita precipitado No tengo nada No, no Llego del escudo Me sirve Me sirve Es más Ni me muevas al Soval Dejalo donde está Le tapa el camino Al Sacro Le doy Una presión Al Soval Sí, sí Dale una presión A mi escudo ¿Qué onda el Christopher Amigo? La cochina Envidia Dice el Christopher Genial Gracias por la info Así que si tengo Mi contagonada Puedo jugar al Deporix Así es Podés jugar tranquilamente Al Temporix ¿Le sirve que me quede En el Glifo? Eh... Sí, sí Métete Te curas de paso Mira, te curas re bien Así que Ahora tengo para Bueno, no estoy viendo Un turno más Eh, el Sacro es de Aski Así que va a tener que ponerse Cuerpo a cuerpo a mí Sí Pero tiene el Hechizo de Diagonal No, es lo mismo Iba a cambiar Con pasión contigo Pero no me mata Lo importante ¿A quién matamos? A quien tú veas Que le vas a poder quitar Más vidas Sin perjudicar al equipo Mmm Vale Creo que tengo que matar al Sacro, ¿eh? 3 P.A. menos el Soul Ojo con tu vida, ¿eh? Y ya no hay más Con que darte Ya No tengo para anularlo tampoco Cual Sacro, ¿no? No No, me quedé sin turno Con Chess, madre Mara mía Bueno, así anulo un poco Al Sacro también Genial, gracias por el Info Sí, sí, sí Te puedo dar ¿Te puedo dar escudo Vitalidad si quieres, ¿sabes? Eh, no, estoy bien, estoy bien, boludo Si a mí no me matan Tengo alberrama Pegá tranqui Vamos a comernos al Sacro Más que nada Esa de Nerval andaba sin ropa No Es bueno golpeo por golpe Volta una banda No nos pega a nosotros, ¿eh? O sea Va hasta todo el turno Para hacerlo Se desconectó Ah, bueno El celero, el celero Ok La sigue contra mí Tengo para retirar el pie En este turno Los voy a joder a los dos Te voy a dar daños a ti Lo está pasando mal el enemigo Lo están pasando bastante mal Que digamos Ven, al menos a alguien le gusta No No, el bullying son lindos Los sabores de Chris Che Chris Recién el cuervo Uzi Mantuvo en escena Me da miedo Tengo miedo Te tiro esa nomás Puta madre No le quito mucho este agua Bueno, no me puedo mover Así que Tranca, tranca JTPA para el Soval Aprovecha ahí Tienes daño Ojo con tu vida Ojo con tu vida Aún tienes muy poca vida Agarré Pero aún tenías salvarrama Lo sé Por eso le di escudos A la torreta Porque aguante este turno Cuidado con el Soval Cuidado con el pelado este Ester, vamos a lava A lava eso de De prismas y weas, ¿no? Ah, listo Ah, de verdad que me había deschizado, amigo No me di cuenta Es mala mía No me gusta esto Tranquilo, pa Todo solucionado Tranquilo Tranquilo, tranquilo Sigue tridente Sí, pero Le vas a pegar más, eh Tal vez Tenés dos golpes más Y, o sea, está bien Pero pueden cambiar posiciones Así que Perfecto Ah, no jodas, weón Me hubieras dicho Boludo Es básico eso Puta, pensé que había usado un turno antes Ya no pasa nada No pasa nada Tranca, tranca Sí, el Sacro ya está a punto de ver Sí, sí Seguí molestando al Soval Y la puede ser Starks, 20 años en Dofus El mismo Starks ¿Qué es Saba? La verdad, amigo Bueno El chabón no te va a dar Solo va a dar escudos ahí What? Ok No sé qué parón está haciendo Te quitó potencia Si, todo tuyo te perdió Por negligencia Yo no creo Cómete la opa Cómete ese muñequito Puta, no lo mato, weón Deja de ser detonado No, no va a morir No, no va a morir Un Marfil El no crítico del primer golpe Me cagaron Ya Ay, concha Creo que perdimos, weón ¿Por qué? No te mata No, pero el Soval va a estar jodiendolo Todo el rato Y el Sacro se va a curar ahorita Y el Jopuca No, pero vos podés molestar ahora al Sol, ¿no? Sí, con unos cuantos pegas Pero es que igualmente el hijo de puta Ya se curó 1500, weón Ay, tranca ¿Cuánto tiene Marfil? Tiene Marfil en dos ataques Chil Chil, pero tiene como 2000 de incurables el Jopuca Ah, no, no tiene vitas Ah, no tiene nada de vida Por eso te digo No tienen curables ellos Tipo tranca Ah, y era para pegarle uno más, weón Se morían Lo van a aplacar al Jopuca ahí Pero bueno Pero no me importó mucho Bueno, está el Soval, eh Eso Aplacalo Aplacado no rompe tanto las bolas No sé si ir con la presión alta al Sacro O por qué Ok Sí, la fruta Sí, pero se quedó sin Mundial No A ver, a ver, a ver ¿Qué hago acá? Opa Escudito Ah, pensé que te iban a aplacar, boludo Lo acabo Bien Bien El sobal ya puede dar escudos acá, corazón. Sí, sí, se va a querer quedar ahí el tipo ese. No sé qué va a hacer. Ah, dio perfusión, ok. Ojo, que hasta te puedes comer al sobal, amigo. Sí, sí, sí. El sobal tiene menos vida ahorita. O equilibrarles un poco ahí entre los dos para que no puedan hacer mucho. Vale. Yo tengo los retiros P.A. del Landyripsa también. ¿Llegás a pegarle a la máscara si ya muere? Porque le van a dar escudos por eso. Ay, no te apagré. Seis de vida, qué mierda. Era mejor meterle la arcaza a la... ¿A qué le metiste la arcaza? Salía que el daño... Es el daño mínimo el que le ha salido, no jodas. Mala suerte. Dejo de puta, man. Sigue la partida. ¿Cuánto duran? Y depende, amigo. Es como un ajedrez. Hay que matar a todos los muñequitos, básicamente. Es así de inútil el juego. Así es, Colix. Así de inútil el juego. Pero bueno, hace no sé cuántos años juego esta mierda. Y gracias a esta mierda, llego a comer. Ah, bueno, te quitó daño cuerpo a cuerpo. Sí, sí. Cometa el sobal, cometa el sobal. No, sí. Intimidación, ¿eh? Intimidación, ¿tú crees? Encerrás al sacro, por eso digo. Y ponte acá. Porque si te vas para la derecha, aplacas a tu propio enica. Hay una modelada muy antigua llamada Zaddy versus Zaddy en derecha de pueblo. No. ¿Top PvP 1v1? La cago el sacro. No entendí, Gut. ¿Cuál fue la pregunta esa? Aquí lo deshechizo al sacro y a la mierda, bueno. Vale, no sé si lo. Cuidado que vos también estás un poco blandito, ¿no? Tengo escudo. Ah, no, no tengo escudo. Pero... Tengo retiras. Pero no puedo retirar al sobal, weón. Qué asco. No llega si penetra en esta palabra de silencio acá. O donde es lo máximo que llegue. No llega, no llega. Cúrate, cúrate con la selectiva y... Algo. ¿Tiene daños el Jopu? No, no tiene daños el Jopu. Bien, conejito. No sé por qué creo que Luchin lo va a perder. No. Un basura el Christopher. ¿Qué onda, Chris? No sé por qué creo que Luchin va a perder, eh. Está todo controlado. Está todo controlado, hermano. Tranquilo. No sé, no sé. Está todo tranquilo. Todo controlado. ¿Me deshechizó una vez más? Yo veo que Luchin la pierde, eh. Tus trep de PJPWP. Depende de PvP 1v1. Zeratrop. Steamer puede dar mucho de qué hablar. Tima. Depende de su jugabilidad. Pandas son buenos también. Tengo que hacer un top. El hiper mago, hermano. El hiper mago es muy bueno. O sea, yo tengo que poner Zeratrop. Hiper mago. Uginak son como las razas muy hijas de puta en el PvP. Sí, yo iría el hiper y el ugi, hermano. El ugi en no brain. El hiper mago es como más... Más cabeza, entre comillas. Con crítico. Ya está bien. Cuidado, eh. A ver, tiene marfil en... Dos ataques. Ya está bien. Muerto. Chichi. Chichi, manito. Muy buen combate. Bueno, ¿te conectas, Chris? ¿Estás con la Andiripsa de ahí? ¿O le intimidó la Andiripsa? No, no hace falta. Abuelo, sí juego ahora, Lenny. Leandro, mira mi Discord. Leandro, mira mi Discord. A ver. No, 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 no. Te fuiste a la mierda. No soy yo, eh. Se nos fui yo, eh. Ah, bueno. Pero mira quién lo mandó. Sí, sí, pero por lo que le pusiste. Ah, sí, sí, sí. Es que tiene toda la pinta, eh. Es que tiene toda la pinta. Gigi, muy buen combate. Me dejaste morir, pero buen combate, amigo. Muy buen combate. Bien útil.